¡Están locos, tío! ¡Locos! ¿Qué te pasa? Podía responderme, ¿no? ¿Qué? ¿Ya estamos como siempre, tío? No lo de siempre. ¿Entonces qué es? Te he visto. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Estabas hablando con él. A ver, es mi amigo. Además que yo puedo hablar con quien quiera. Hablar. No estás hablando, estás tonteando. ¿Pero qué dices? Me vas a decir que no. Si sepa hacer lo mismo, tonteas con todos los tíos que te acercan. Es que estoy más harta de tus celos, tío. Y ya que te comportes como una... ¿La verdad piensas eso de mí? Mira, perdí el control. Ana, yo te quiero. Pero es que, joder, me revienta verte aunque estés hablando con cualquier otro. Pero vamos a ver, es que tú ya tendrías que saber que yo no estoy con otros. Es que no estoy con nadie. Joder, y tendrías que confiar en mí, que ya lo sabes. Y ya está, simplemente que igual que tú tienes amigas, yo tengo mis amigos y punto. No es lo mismo. No, ¿verdad? Venga, explícame la diferencia. ¿Por qué no es lo mismo? Yo, ¿dónde o con mis amigas? Ni yo tampoco. Es que yo no sé lo que te has pensado. Lo que veo. ¿Ves? Es que eres un paranoico. Paranoico yo. Yo. Tú eres la paranoica, que estás en tu casa ahí delante del espejo todo el día. Ay, me queda bien, me queda mal. Esto me hace gorda. Vete a la mierda. A ver, pero es que vamos a ver. ¿Es que es que te delante o no te gusta que me haces por aquí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Para mí? ¿Tú? Es una guarra. Vas vistiéndote por ahí patrón, vamos a ir toda la gentuza que hay por ahí para dir a lo buena que estás. ¿Qué coño estás diciendo? Lo has tanteado con no partir en la cara de los moitos que estás acercando. Dios, vaya tela, ¿no? Qué fuerza ahí estar en tu barra con el chorro en la mano y viendo ir el percal que pasa, Sí, provocará a nadie. No sabes ni yo tampoco. Lo que pasa es que si no sabes valorar lo que tienes delante y otro, pues sí que lo hace. ¿Qué significa eso? Suéltame. ¿Qué coño significa eso? ¿Que me sueltes? No me dejes con la puta palabra en la boca. Pues vamos a ver, es una... Pero que me sueltes, tío. Es una persona, tío, con quien puedo hablar de todo. Es mi amigo y punto. ¿Tu amigo? Pues sí. Y mi amigo. Es aquí algo más. Pero vamos a ver, ¿qué no te puedes dar cuenta de que yo te quiero a ti, tío? Claro que es mi amigo. Pero que va detrás tuya, que tú no te das cuenta. ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú me escuchas cuando te hablo o qué? ¿Te estoy diciendo que no, tío? Que es mi amigo y punto. Pretendias que te creas. Pero eso ya es tu problema, tío. Que siempre estás igual. Que estoy harta. Que lo único que te importa es estar con tus amigotas demostrando lo machito que eres. Ay, mírala, que bien la controlo, no sé qué. Mira, sé dónde está en cada momento. Y encima ya ahí dándote explicaciones de todo lo que hago y encima ni te la jeres. ¿Qué haces una vez? ¿Una vez, tío? ¿Una vez? ¿Y me lo vas a estar recordando toda mi puta vida o qué? Si me lo hiciste una, puedes apedázmelo cuando quieras. ¿Cómo quieres confiar en ti? No puedo confiar en ti, tengo en tu grande. Vigilante. Tú estás mal, tío. Es que estás todo loco. ¿Qué estás haciendo? Pero que me sueltes. Están locos, tío. ¡No me sueltas, no me sueltas! ¡Están locos, tío! ¡Loco! ¡Están locos, tío! ¡Loco! ¡Loco! ¡Mira cómo brinca en esos cuartes! ¡Mira, brinca! ¡Solo con la plata! ¡Viene con la hacha! ¡Quieres matar el gallo! ¡Dime qué es lo que pasa! ¡Ese vato me cruzó! ¡Quién le toca conmigo! ¡Una bancosada a lo que le sale! ¡Loco rico! ¡A mí me vale! ¡Se le fue a la cabeza! ¡Leo que a este mob y no tenía la receta!